Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Qué gusto saludarle, bienvenido, bienvenida a la información jurídica más importante, pero también la más relevante de México y de todo el mundo. Soy Óscar González, y a nombre de todo este equipo de trabajo, le damos la más cordial bienvenida y saludamos también a mi compañera Nidia Díaz en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola, Nidia. Vámonos con toda la información y precisamente hasta el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde está ya mi compañero Mario López Peña y tiene la información, desde luego, de lo que se resolvió esta tarde por los ministros en el Pleno. Mario, muy buenas tardes. Adelante con tu información. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas las personas que siguen esta transmisión. En el Pleno de la Suprema Corte de Justicia declaró la invalidez de parte de un artículo del Código Civil de Durango que establecía la posibilidad de que las personas con discapacidad emitieran su testamento en sistema braille. El Pleno declaró la invalidez de parte de este artículo porque no hubo consulta previa a personas con discapacidad. Escuchemos al ministro ponente, Javier Lainez Poticek. Se llega a la conclusión de que la norma sí es susceptible de incidir en los derechos e intereses de las personas con discapacidad, por lo que existía la obligación de consultar su contenido. Al resolver otra acción de inconstitucionalidad, el Pleno también declaró inconstitucional un capítulo de la Ley de Educación de San Luis Potosí relativo a la educación inclusiva. Esto también por no realizar consulta previa a personas con discapacidad. Estos fueron los dos asuntos que resolvió el Pleno de la Suprema Corte. Correcto, Mario. Muchas gracias y muy buenas tardes. Estamos enterados. Bueno, pues síguese que en tanto la unidad de los trabajadores del Poder Judicial constituye la fortaleza de la institución, lo que aunado a la vocación y a la constancia son los principios fundamentales, vaya, sobre los que está descansando la impartición y la administración de justicia para proteger los derechos fundamentales de la población. Así lo aseguró la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández. Esto durante un encuentro que sostuvo con personas juzgadoras en Oaxaca, donde reconoció su desempeño y su disposición para trabajar más allá de los horarios laborales, para desahogar los asuntos pendientes. Indicó que las personas juzgadoras tienen una doble responsabilidad en lo individual y hasta la institución. Y el cumplimiento de ambas nos ha hecho, dijo, más fuertes. Durante el recorrido en el que estuvo acompañada de la consejera Celia Maya, escuchó los planteamientos de juzgadores quienes le manifestaron su respaldo y ante quienes aseguró que es una prioridad que los órganos en los que se imparte justicia sean adecuados y seguros, por lo que se indicó que se va a continuar con la rehabilitación de todos los órganos jurisdiccionales. La Suprema Corte recordó que es su responsabilidad de vigilar que se cumpla la Constitución para hacer valer los derechos y libertades de la población. Ello al ser el Tribunal Constitucional del país que imparte justicia a través de mecanismos que permiten vigilar que las leyes y los actos de autoridad se apeguen a la Constitución. Estos mecanismos son procesos que se denominan de control de la constitucionalidad, mediante los cuales mantiene el orden constitucional impuesto a los órganos de gobierno y hace valer los derechos y las libertades también de las personas. 11.700 personas iniciaron la capacitación en el nuevo sistema de justicia civil y familiar que privilegia la oralidad, esto con el fin de que los operadores del nuevo sistema de justicia y postulantes dominen las técnicas de litigación y juzgamiento oral. Se explicó que con la entrada en vigor del nuevo código en la materia se consolidará el proceso para juzgar los casos bajo una misma norma, dotando de certeza y de seguridad jurídica a las partes, ya que se respeta el principio de igualdad ante la ley. Se advirtió que esta reforma requiere un cambio de pensamiento para lograr que la implementación del nuevo sistema de justicia civil y familiar sea exitosa. Veamos. Exige también una adaptación cultural, exige que las aulas de pensamiento se abran para poder lograr la implementación efectiva, exitosa de la reforma. Esto significa, sin lugar a dudas, para la escuela judicial la necesidad de capacitar, de atender el reto, pero la capacitación y el reto se llevan mejor a través de un ejercicio de inteligencia colectiva. En otros temas, la Defensoría Pública Federal dio a conocer la Cartilla de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Busca visibilizar los derechos de este sector de la población, entre los que se encuentra el derecho a la vida y al desarrollo, al nombre y a la nacionalidad, a ser libre y a no ser obligado a trabajar. Los infantes y adolescentes tienen derecho a tener una familia, a estar seguros y protegidos de cualquier peligro y abuso. Tienen derecho a jugar y divertirse, a la educación y a ir a la escuela, a expresar sus opiniones y a ser escuchados. Además, tienen derecho a estar sanos y recibir atención médica, a ser tratados con respeto. Si tienen alguna discapacidad, a disfrutar de todos sus derechos en condiciones de igualdad. También a la protección de su imagen y de su vida privada, entre otros. El segundo tribunal colegiado en materia civil del séptimo circuito, siguiendo criterios de la Corte, concedió una pensión compensatoria a una mujer que se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar. La mujer demandó de su concubino el pago de alimentos, argumentando que se dedicó preponderantemente al hogar y al cuidado de los hijos. El tribunal concedió la pensión compensatoria por el tiempo que duró la relación de concubinato. Al aplicar la perspectiva de género, el tribunal revirtió la carga de la prueba al deudor alimentario. Argumentó que el hecho de haberse dedicado preponderantemente a estas tareas del hogar y al cuidado de los hijos, le impidió el acceso a un nivel de vida adecuado y a contar con independencia de carácter económico. La jueza Guillermina Matías Garduño aseguró que existe una problemática preocupante que viven las mujeres que se encuentran en prisión, quienes, para solicitar la libertad condicionada o anticipada, necesitan haber cumplido el 50 o 70 por ciento de la sentencia que les fue impuesta. Sin embargo, aseguró que podrían obtener su libertad de inmediato si acreditan que son cuidadoras principales o únicas, figura que se regula a través del artículo 142 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, que regula la sustitución y suspensión de la pena de prisión, un beneficio que se puede obtener una vez que se dicta la sentencia. En este caso, advierto que sus defensas, ya sea pública o privada, no hacen alusión a estos beneficios para efecto que ellas puedan salir y, sin embargo, están sufriendo de tener a sus pequeños, de no menores de tres años, en el centro de reclusión. Entonces, me parece que es importante para ellas que precisamente se pueda vislumbrar esta oportunidad de salir afuera como si nada hubiera pasado y vuelvan a su núcleo familiar precisamente por ellas ser la cabeza de familia en ese sentido. Vámonos rápidamente a unos mensajes ya ocho minutos después de las dos de la tarde. Regresamos. Al regresar, jueza de distrito ampara a estudiante colombiana para cursar sus estudios en México. Ya estamos de regreso y transmitiendo completamente en vivo y en directo desde la zona centro de la capital de la República Mexicana. Vámonos ahora con mi compañero Juan Carlos González. Él se encuentra en el Congreso Internacional que conmemora 15 años de la Reforma Constitucional de 2008 y en el que también se analiza la autonomía de las fiscalías en México. Juan Carlos, adelante con tu información. Hola, ¿qué tal? Los saludo desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM donde se llevó a cabo el Congreso Internacional a 15 años de la Reforma Constitucional de 2008, Avances y Desafíos. Y precisamente durante la inauguración, la directora de este instituto, Mónica González Contró, señaló que aún persisten varios desafíos para que el sistema penal acusatorio realmente funcione, sobre todo en lo que tiene que ver con el combate a la impunidad, el funcionamiento de las fiscalías y la profesionalización de los abogados. Escuchemos. Hay una crisis, como todas y todos sabemos, no es un misterio, no es un secreto, en la seguridad. Y mientras no tengamos un sistema de justicia que funcione de manera adecuada, que no tolere la impunidad y que realmente haga responsable a quienes han cometido algún hecho, no vamos a garantizar las condiciones de seguridad en este país. En la primera mesa de trabajo de este Congreso Internacional se destacó la importancia de garantizar plenamente la autonomía de las fiscalías de justicia para enfrentar con eficacia a la lencuencia y evitar que se sigan utilizando con fines políticos. Es la información que tenemos. Y la cual agradecemos, Juan Carlos, muy buenas tardes. Bueno, pues ahí precisamente la información de mi compañero Juan Carlos González. La titular del juzgado quinto de distrito, esto en Cuernavaca, Morelos, Marta Eugenia Magaña López, concedió un amparo a una estudiante de Colombia para que migre al país y realice sus estudios de doctorado en Derecho en la Universidad Autónoma de Morelos, en las mismas condiciones que el resto de los estudiantes. Si bien las autoridades negaron los actos reclamados, en su respuesta evidenciaron que incumplieron con diversos trámites que se comprometieron a realizar para facilitar la inscripción de los estudiantes extranjeros y su estancia legal en el país. Ante ello, determinó que el coordinador del programa de Derecho y Globalización deberá expedir una carta actualizada de aceptación con los requisitos que establece la Cancillería para obtener la visa de residente temporal. En tanto se realizan los trámites, deberá recibir las clases en línea a la par que sus compañeros a fin de que esté en igualdad de condiciones para poder asimilar los conocimientos y también garantizar su intervención. El consejero de la Judicatura Federal, Sergio Javier Molina Martínez, impartió una ponencia como parte del simposio en Derecho Laboral en el marco del segundo aniversario del Centro de Conciliación Laboral de Quintana Roo. El Poder Judicial de Oaxaca inauguró los nuevos juzgados de control, ejecución penal, así como primero y segundo familiar y civil en el municipio de Santo Domingo, Tehuantepec. Dará servicio a partir de hoy a más de 180 mil justiciables. El Centro Estatal de Justicia Alternativa de Baja California participó en el concurso Intramuros de Mediación organizado por Universidades de México y Estados Unidos para promover habilidades de los mecanismos alternativos de solución de controversias. Autoridades de Aguascalientes hallaron sin vida a Jesús Ociel Baena Saucedo, magistrade del Tribunal Electoral del Estado, junto a otra persona en su domicilio en la Reserva Punta del Carmen. Para el Canal del Poder Judicial de la Federación, Jesús Daza. El Tribunal Electoral dio a conocer el proyecto del magistrado Reyes Rodríguez Mondragón con el que propone resolver el recurso de apelación interpuesto por Morena en contra del Acuerdo del INE que modificó la fracción novena del artículo 30 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores, esto en materia de fiscalización. El proyecto propone confirmar la modificación toda vez que rechaza que la disposición niegue el derecho de acceso a la justicia y al debido proceso, ya que el INE cumplió con lo ordenado por la Sala Superior debido a que limitó la causal de improcedencia de las quejas a erogaciones no reportadas de cuentas de redes sociales que ya sean monitoreadas por la autoridad, por lo que no se da un vacío normativo que le permita a la autoridad actuar de manera arbitraria. Tampoco genera laguna respecto a cuando la autoridad fiscalizadora puede desechar una queja. La Sala Regional Ciudad de México del Tribunal Electoral confirmó el acuerdo del Consejo Local del INE en la capital del país que establece las fechas para el procedimiento de designación o ratificación de las personas consejeras electorales de los consejos distritales para los procesos electorales 2023-2024 y, en su caso, 2026-2027. La Sala explicó que, contrario a lo alegado por el promovente, la convocatoria sí fue emitida por el Consejo Local y publicado desde el 1 de noviembre en sus estrados y en los estrados de las 22 juntas distritales del INE en la capital del país. Pero, en razón de que en la convocatoria no se advierten las plazas vacantes de las consejerías distritales disponibles, la Sala ordenó al Consejo Local publicar de inmediato dichas vacantes en sus estrados y en los de las juntas distritales. Además de publicar de inmediato las vacantes que existen actualmente en los consejos distritales electorales del INE en la Ciudad de México. El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez dio a conocer que el próximo miércoles 15 de noviembre la primera sala de la Corte podría analizar y resolver el amparo que promovió en contra de la reforma a la Ley General de Víctimas de 2020. En dicha reforma se eliminó la obligación de destinar un mínimo del presupuesto anual de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas a la atención de víctimas del delito y la prohibición legal de utilizar dichos recursos a otro fin distinto. Lo que se traduciría, se indicó, en una garantía para la protección de los derechos de miles de víctimas en México. Con esta reforma se indicó, además, se corre el riesgo de que, frente a cambios en las prioridades presupuestales, se recorten los recursos para el pago de medidas de ayuda, asistencia y también reparación integral al daño a las víctimas. Y ya nos damos, como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros. Manténgase pendiente de esta señal. Muy buenas tardes. Muy buen provecho. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!